los indicadores de oscilación te van a mostrar el movimiento oscilatorio del precio del producto financiero que estás operando y también te van a mostrar cuando el precio está muy arriba o muy abajo lo que se conoce como sobre compra o sobre venta pero eso lo vamos a ver con mayor detalle en el webinar que vamos a hacer este jueves 17 a las 6 de la tarde te voy a dejar el link abajo para que te inscribas y